Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Galván, soy director de Software Guru, la revista líder para profesionistas de software de habla hispana. Soy asesor de contenidos para el tema de desarrollo de software en Campus Party México 2010. Me interesa apoyar Campus Party porque es un evento que no solamente apoya y fomenta el uso de tecnología, sino también la creación de tecnología por los jóvenes locales. Y eso es algo que me interesa mucho. Por eso estoy apoyando Campus Party para contribuir a que haya contenidos de muy buena calidad y que sobre todo sean útiles para los asistentes. Espero verlos en Campus Party.